Necesito verte otra vez alma mía, porque poco a poco me estoy acabando Yo quise alejarme y por siempre olvidarte, pero con tu ausencia más te sigo amando Morena, morenita, morena encantadora, regálame un besito porque me voy ahora No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, 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 no No, no No, no, no No, no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.